Hola, mi nombre es Cristian Andrés Otáburbano, soy el director de la Orquesta Sinfónica Jovenil José Eustacio Rivera del Corregimiento de Bruselas y nos complace mucho participar de este gran evento. Además, agradecemos todos los apoyos recibidos por el Club Rotario y los invitamos a que nos sigan apoyando para poder continuar este hermoso proyecto. En este momento tenemos 150 estudiantes en la escuela de formación, de los cuales el 50% tiene acceso a estos instrumentos y estamos en espera de varios apoyos para poder continuar con este gran proyecto. No siendo más, los invito a escuchar esta hermosa obra, Colombia Tierra Querida. Gracias. 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 Gracias.